Este espectáculo quedó en borradores el año pasado, porque fue el año pasado que cumplíamos 40 años, ya casi estamos llegando a los 41, pero quedó todo guardado porque no se pudo hacer. Entonces ahora con mucha alegría vamos a presentar el sábado 18 a las 20 horas. Sábado 18 entonces, espectáculo de filarmónica en Teatro de la Mónica. Está festejando los 40 años del grupo. Su gran trayectoria se ha cambiado de varias veces, de los chilines que estaban en aquel entonces, que se criaron, ahorita los hijos, y ha sido como tres décadas que han pasado por filarmónica. ¿Qué se preparó para el espectáculo, Susana? Tú sabes que en el 2005 yo hice Raíces, como una obra de teatro, en homenaje a Rubén Callosa, que era un pintor afro que recorrió todo el mundo, pero había fallecido. Y se nos tocó hacer otra vez esa obra, aunque con toda la gente que trabajó en aquella del año, ya que no están, pero con toda gente nueva. Muchos no querían porque viste que el teatro de repente no les gustaba, pero se les empezó, les empecé a enseñar cómo estudiar, cómo hacer, lo lindo que es la actuación. Van a ver que es lindo bailar y el tambor, pero la actuación también tiene su cultura, que es lindo también hacer, pero vos sabés que se han penetrado en cada cabal en su rol, pero no más lindo, vos sabés que se han entusiasmado y creo, vamos a ver, lo que dice la gente cuando los vea. Imagino que se invita a todo, Minas, ¿no? A toda la Valleja que participe, hay un bono de colaboración, Susana. Hay un bono de colaboración de 100 pesos, pero es para mí, vamos a solventar los gastos que proporciona un espectáculo. Aunque el teatro, viste, que te lo prestan, pero todos los otros gastos que hay, para eso solamente 100 pesos. Sabés que son 200 personas nada más que pueden entrar. No sé si ahora tenés, no, creo que siguen en esa cantidad de gente. Susana, respecto a Filarmónica y sus años de trayectoria, ¿cómo se preparan con ilusión para este año, para posibles desfiles? Como siempre, como siempre, deseando que se pueda, que haya carnaval, porque la verdad que se pasó feo el año pasado, porque se extrañó, se extrañó los ensayos, se extrañó el desfile, fue algo muy triste.